Chumpitás, para decirle que estoy aquí en la clínica de San Miguel Orión. Es la voz del Capitán de América. Héctor Chumpitás habla fuerte y claro luego de superar una neumonía a causa de la COVID-19. Me están haciendo el tratamiento de lo mejor y me siento muy bien. Sentado en una camilla de la clínica, Chumpitás rompe su silencio luego de pasar cuatro días en el área de pacientes COVID-19 en una habitación del quinto piso de esta clínica en San Miguel. Él y su esposa contrajeron el nuevo coronavirus y hoy se encuentran estables. Gracias doctor por la preocupación y felicidades para todas. Cuídense. En un comunicado, la clínica San Gabriel anunció que continuará brindándole a él y su esposa todos los cuidados necesarios para su total recuperación. Es el partido más difícil que le ha tocado vivir al ex seleccionado nacional de 72 años. En Iquitos, ya que seguimos con las buenas noticias, una iglesia...